Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que su canal Wintor a veces está para servir. Suscríbanse, dale a la campanita a todas y manito arriba para mantenerse informado de todo lo que les traiga. Hoy en esta ocasión les quiero, me han preguntado, Wintor, ¿es verdad la renta básica de emergencia? ¿Van a repartir un salario mínimo? 980 mil pesos, ¿a cuántas personas? La verdad es un proyecto, para que quede claro, es un proyecto que Dios permita que se haga realidad, que abarque a 9 a 10 millones de personas, que de verdad el gobierno, por cabeza del presidente de la República, Iván Duque, pues abarque o dé esa aprobación entre todos los que faltan. Y de verdad que es importante y hay una noticia de RedMás, pues que habla sobre eso. Escuchen muy bien. Y hay más noticias que tienen que ver con la economía. Un grupo de 54 senadores erradicaron un proyecto de ley de renta básica que lo que busca es que se apruebe una transferencia por parte del Estado por valor de un salario mínimo por un periodo de tres meses para las familias más vulnerables. Lo que dicen quienes lideran esta propuesta es que se verían beneficiados cerca de 9 millones de hogares. Pero la pregunta que queda sobre la mesa, por supuesto, es si hay recursos para tanto. La iniciativa, apoyada por 54 senadores de la República... Bueno, por 54 senadores. Entonces, me han preguntado, o si ustedes quieren saber cómo buscan un proyecto, si de verdad fue erradicado ese proyecto de ley, ustedes se van a senado.gob.com, sí, es el Senado, pues, oficial, eso es oficial. Ustedes van aquí a proyectos de ley, o sea, primero es un proyecto, ¿sí? Recuerden que eso tiene varias secuencias, ¿sí? O sea, primero tiene que pasar por varios debates. Proyectos de ley. Se van a ficha técnica, ficha técnica, se van a 2019-2020 y aquí aparece de una vez, mírenlo. Por medio del cual se modifica el decreto ley 518 del 2020, por el cual se crea el programa de ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, y se crea la renta básica de emergencia. Aquí está la información de la renta básica de emergencia, ¿sí ven? Pendiente para enviar a la Comisión del Senado y estas son las personas, pues, que tiene con un número erradicado y todo. Esta información la pueden conseguir. De igual manera, yo se la dejo en la descripción que sí es oficial, sí lo erradicaron. Sigamos escuchando. Busca transferir durante tres meses un salario mínimo a hogares pobres y vulnerables del país. 900, o sea, un salario mínimo. Yo siempre me gusta salario mínimo Colombia. A mí me gusta con pruebas salario mínimo de Colombia está en 877-803 más el subsidio de transporte 980-657. ¿Listo? Pues sigamos. Para atender a las necesidades de una vida digna, para que nuestra población no sufra hambre en estas condiciones de confinamiento y de encierro a la que nos ha sometido la pandemia del coronavirus. El proyecto surgió luego que el gobierno descartara adoptar la propuesta para esta emergencia. El gobierno no garantizó la seguridad alimentaria ni el ingreso de los colombianos para poder sostener el aislamiento obligatorio. Rechazó nuestra propuesta de renta básica. La han pasado por unos subsidios misérrimos. Lo que no puede seguir pasando es que Carrasquilla le da billones y billones de pesos a los bancos. Los bancos no flexibilizan los créditos, no llevan la plata a la calle. Durante una sesión virtual en el Congreso, el Ministerio de Hacienda explicó por qué no se puede dar una renta básica a 9 millones de hogares. Una restricción de recursos en los montos que se han dicho. Fíjense que ya habíamos hablado que son 7 billones los de salud, tenemos que apoyar las nóminas. No podríamos hacer un esfuerzo de 18 o 20 billones adicional en la renta mínima. Los senadores también anunciaron que en la próxima legislatura radicarán una nueva... Bueno, entonces, importantísimo. Yo sé que no es que no se pueda. Yo sé que ellos, el presidente Iván Duque, los demás, el Ministerio de Hacienda, yo sé que haciendo bien las cosas, yo sé que ellos podrán hacerlo. Lo importante es que primero que todo es un proyecto de ley. Es un proyecto, no es que ya sea ley, es un proyecto y pues Dios permita que esto se haga realidad, se sabe que Dios es el que tiene en control sobre todo y que de verdad llegue a esas 9, 10 millones de personas, de verdad, de hogares y que sean los 980 mil, son 980 mil por 3, pues son casi 3 por 9, 27, póngale como casi 3 millones de pesos en promedio, que Dios permita porque con eso sí se puede pagar arriendo, se podría hacer buen mercado, pues que realmente 480 mil dividido en 3, dividido en 3 esos 3 giros que no los dan de una vez sino muchas veces esporádicamente, pues no va a alcanzar ni siquiera para pagar un arriendo pero ya un salario mínimo mensual por 3 meses ya la cosa cambia, Dios permita que suceda eso y que yo les estoy informando si realmente este proyecto fue aprobado y cómo se irá a hacer, pues yo les estaría ampliando todo, cómo será la cobertura, quiénes serán partícipes, créanme que en mi canal yo estaré pendiente porque mi mamá está ahí, entonces aparte de mi mamá ustedes como suscriptores como que han depositado esa confianza en mí y en mi canal yo les voy a traer esa información fiable, segura y precisa directamente del Congreso, ¿sí ven? Congreso de la República yo les voy a dejar el link en la descripción de los proyectos de ley Dios me los bendiga y recuerde que siempre para servir recuerde este es el lema del canal siempre para servir Dios me los bendiga